Música 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 Bueno eso Estamos yendo de El camino a A comprar la torta Comprar unos globos Porque por más que no vayamos a hacer nada Grande ni nada Bueno, algo Vamos a hacer poquito Se está moviendo toda la cámara Pero bueno, no puedo De otra manera Y nada, estamos yendo Al centro comercial A comprar esas cosas La torta, los globos Y bueno, mañana haremos alguna pizza Alguna tortita Por lo menos para Tipo merendar Y bueno Por más que sea algo poquito Lo importante es que bueno Por lo menos cantarles Feliz cumpleaños Que a los niños Eso les hace mucha ilusión Música 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 Mira una niña tan guapa Música 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 Que bonita A ver Listo Le puedo descargar mi globo del ecorio Sí, claro Música Se le salen las piernas Los lobos arriba Le he agregado unas maripositas abajo Que tenía en el cuarto de ellos ¡Hola! ¡Saludos! ¿De quién es el cumpleaños hoy? ¡Mira hoy cumple cinco años! ¡Cinco años! ¡Está muy mayor! ¿Eh? ¡Está muy grande! ¡Ay, qué princesa! ¡Uh! ¡Y aquí está mi amigo! ¡Qué niña más linda! Bueno, mira cómo le quedó el pelo Mira Aquí le está la cara de por acá el pelo Está muy gracioso, ¿no? Sí Eres guapa ¡Ey! ¡Tú también eres guapa! ¡Te amo! Un saludo Un saludo Un saludo a todos los chicos, ¿verdad? Sí Pues eso es un saludo Un saludo a todos los chicos, ¿verdad? ¡Ey! ¡Puena! 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 ¡Ey! ¡Puena! 1, 2, 3 Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Almita Que lo cumpla Feliz Bueno ahora te hay que pedir deseo Pide un deseo Pide un deseo Bueno te hay que aplaudir a Belita Ahora vamos a cortar el pastel Admi, coge el móvil así 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 Sin inflar no Bueno Ahí Mirá Muy bien Ahora sí Toma ¿Cuál parte querés? Aquí Sí ¿La parte de la panza? ¿O la parte de la cabeza del unicornio? La parte del... ¿Del búho? Sí Vale ¿Más chiquita así? ¿Guardada o más chiquita? Guardada Mucho me parece a Mita Mucho me parece a Mita Ah bueno Voy a hacer Mita Uy creo que está pegada Tiene buena pinta Que pinta que tiene eso Muy lindo pero no traje la cuchara Y bueno vamos a comer con los dedos ¿Verdad Mita? Pero ya se adelantó ¿Ustedes van a comer torta? Sí Claro que sí ¿La torta no va a ser pati sola? ¿Eh? No te la podés comer tú sola ¿eh? Sí No voy a pedir Que rico ¿Estás subiendo el unicornio? No ¿Eh? No Ahí tenés el búho Ahí tenés el búho Y bueno tal Somos pésimos en los cumpleaños pero bueno La pasamos feliz ¿verdad mi amor? Sí Es muy lindo el cumpleaños igual Haya foto o no haya foto Sí Sí Al menos me chupen los dedos Al menos me chupen los dedos Hola Buenos días Hola Bueno aquí estamos hoy es el día siguiente Para Ahí Hola ¿Solo eso vas a decir? Vente ¿Cómo pasaste tu cumple? Bien ¿Cómo pasaste tu fiesta de cumple? Bien Bien ¿Bien? El bebé nada Las Barbie nada Después las voy a peinar Vale Acá mi marido no quería salir porque se acaba de pelar la cabeza Pero esto es más guapo que con pelo Está guapo No Ayer en realidad solo festejamos a los tres y nada Hoy nos vinimos a la piscina un ratito A pasar el día A disfrutar A seguir comiendo A disfrutar los últimos días de calor Bueno, sí Los últimos días porque ya fue Empieza el coli y todo Ya no salimos más Fecha de septiembre Octubre Otoño Sí Entonces bueno Sabíamos que Posiblemente sea la última salida a las piscinas Así que no Aquí estamos Bueno, hemos disfrutado igual bastante Sí ¿Qué? Sí Pero debe estar fría Vale Y acá estamos con el matecito que nunca puede faltar Con 90 grados de calor el mate está La comida Nos fuimos todos preparados Hola chicos Estoy aquí en la piscina grande Y venimos a disfrutar la piscina Sí Varios Varios Eres Y ¿Estás disfrutando? ¡Voy! ¿Estás disfrutando? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Olé! ¡Hola! ¿Cómo sabe? Mira al bebé como nada El bebé está nadando ¡Wow! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás pasando? ¿Yo? Sí Como pez en el agua Nadando y nadando ¿Ya? Hasta aprendí ¡Hola! ¡El me está ahí borro, mamá! ¡Lo has perdido! ¡Lo has perdido! ¡A tirarte! Tienes que subirte y saltar fuerte y tirarte Claro, saltas para arriba alto y te tiras para el agua ¡Uno, dos, tres! ¡Woo! ¡Muy bien! ¿Y a ver cómo nadas sin taparte la nariz ahora? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!